Hola, aquí estoy con mi nutricionista, Socris. Socris, ¿qué significa eso? Sofía Cristel, Socris, me conoce por la unión de mis dos nombres. Sofía Cristel, ¿los nombres? La unión de mis dos nombres, Sofía Cristel Socris. Pues, ¿sabes cuál es la razón que yo te contacté para que me hagas bajar el peso? Porque yo vi una foto tuya, donde tú mostrabas tus cuadritos, porque muy pocas personas tienen esos cuadritos. Hombre, ¿no tienen esos cuadritos que tú tienes ahí? ¿Cómo se te han hecho esos cuadritos en la barriga? Bueno, es que antes yo era una obsesionada trabajando abdominales, y me sacaba la madre haciendo rodillo, full ejercicio cardio, pero hacía full, para decirles que tenía hasta un palito debajo de mi cama que lo había hecho poner de mi papi para hacer abdominales. Yo era una obsesionada, porque yo antes tenía así la pan. Entonces, si puedes tocar, están súper duros. O sea, están súper duros. O sea, nadie me puede venir a decir que sí, que me lo hice, que ni sé qué. Y tú me dices que te critican. O sea, sí, mucha gente me critica durísimo del tema del abdomen. ¿Qué te dice? Pero solamente veo mis fotos actuales de ahorita, no veo mis fotos de cuando tenía 16, 17, que siempre he tenido. Claro, que ahorita me cuido mucho más, y por eso se ven mucho más marcadas. Pero, ¿qué te dice, qué te dice? Que sí, que solo soy operada, solo porque me operé los hemas, ya decidí que me operé todas. ¿Y qué más te dice? Que parezco hombre, hay hombres que dicen que tengo un cuerpo feo, porque tengo ese abdomen horrible, o sea, muchas. Eso es envidia, es la envidia. O sea, sobre todo hombres, a veces. Es la envidia. Por eso a veces casi no salgo en todo, sino que salgo en todo. A ver, eso es, a ver, mi amor, eso es la envidia. Muchas personas como ellos no tienen nada, como yo. Yo tengo una panza, yo tengo una panza, yo debería tener así. Pero como no tienen ellos, entonces andan criticando al que tienen. Es la envidia. Bueno, sí, ya, yo igual. Usted no debe hacer caso. Usted no debe hacer caso, porque si usted le hace caso, usted es enfermo. Antes usted debe sentirse orgullosa, que como mujer, como una dama, como una chica bonita, que usted es, tiene los cuadritos, tiene eso. Que todo el mundo quisiera tener los cuadritos y no los tiene. Entonces usted tiene que... No lea los cuadritos y ya no va a leer el comentario. Porque después te vas a enfermar y te vas a engordar. No, no sé, le vas a decir, uy, pues te vas a poner a comer, 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 para que se te haga la barriga, así como la barriga de Mario Cabeza. Entonces no haga caso. Sí, Jorge, ya no voy a hacer caso. Tiene que estar preparada emocionalmente para poder... Para poder entender también todo el comentario. Y hay mujeres también que te critican porque ellas no tienen. Claro, pero yo también tengo amigas que también tienen. O sea, yo no soy la única mujer que tienen. Lo que pasa es que yo les estoy mostrando, pero también tengo amigas que también tienen abdominales trabajadas. Y eso es un ejemplo para las personas que quieren bajar de peso y quieren... Sobre todo es mantenerlos, porque más allá de tenerlos, ya uno los tiene, pero el objetivo es mantenerlos y es la comida diaria. O sea, lo que comes 24, 7 es lo que te va a dar un resultado a largo plazo. Claro, pero eso no te es... Y tú sí has salido así al choque. No. ¿Por qué? Porque igual no te ves que yo soy profesional, entonces igual... O sea, para evitar más los comentarios. Es que se conocen, no le pones a la gente. No, ahí no. Cuando usted no tiene que comer. Yo también lo que creo es que uno tiene que aprender a vestirse según el lugar y la pasión. Entonces, por ejemplo, ahorita aquí estoy en mi casa y estoy haciendo una entrevista. Pues yo, güey. Sí, ya sé, pero... Y a mí me entiendas, me entiendas. ¡Arrepiéntete! Pero hacia lugares públicos, realmente siempre ando con ropa normal, dependiendo del lugar. A la iglesia no ver así, o sea... Esa es la iglesia. No, güey. A ver, en este tiempo, en estos tiempos, que la gente, las personas no le... Las personas no se sienten ofendidas por nada, no les importa nada. Anda como sea, yo voy al shopping y veo chicas como... Tú nunca vas a hacer shopping. En short, sí, pero con gluten. A ver, pati, 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 es tremenda maestra, tremenda nutricionista. O sea, en short sí voy. Así. Sí, ahorita casi no me pongo tanto short por lo de mi quemada. Esa es mordida. No es mordida, es una quemada que me hice cocinando. Ya, número de teléfono. Ah, ya, para las personas que me quieren contactar, para temas de alimentación, pues, programas, me pueden llamar o escribir por WhatsApp al número más 593-09-61-76-593. Dame una vueltita maestra. Tremenda. 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 Nutricionista. Su nutricionista. Mi nutricionista, orgulloso de ella. Con terr�� de la noche. Tremenda. Tremenda.